Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un blog sobre Nintendo, sobre el online, sobre este tema tan polémico, quería dar mi opinión, es una opinión, como siempre digo, si tenéis vosotros otra opinión, dejadlo en los comentarios y hablamos un poquito sobre, a ver que os parece, si os parece bien, si os parece mal, lógico, ilógico, bueno, sobre todo esto. La cosa es que yo voy a hablar hoy de Nintendo, que no mencione a la Play ni a la Xbox, no quiere decir que la Play lo esté haciendo bien o la Xbox lo esté haciendo bien, no, para nada, los tres tienen el mismo producto, más o menos un sistema similar, que tú pagas X al mes o al año, te regalan juegos, te dan acceso al online y también te dan unos pequeños beneficios más, así que cuando critico algo a Nintendo en este vídeo, lo critico en general a las tres consolas, solamente que hablo de Nintendo ahora porque es el caso de Nintendo. Bien, la cosa es que, como sabéis, Xbox tuvo online de pago desde Xbox 360, evidentemente Xbox One también tiene online de pago, la Play obligatorio lo tiene desde la Play 4, o sea, desde principios de generación y Nintendo lo ha implementado ahora, o sea, vamos a decir que ha habido tres escalones y que cada consola se ha subido al carro, pues en una época diferente o en un año diferente. La cosa es que, bueno, hemos llegado al mismo puerto, las tres consolas están en el mismo puerto, evidentemente con algunas diferencias, ¿vale? El online de Nintendo vale mucho menos que los de Xbox ni Play, pero también los servicios que incluye son menos caros, vamos a decir, ¿vale? Por ejemplo, regalar un juego de NES no es lo mismo que regalar un juego de Play 4 de Xbox One, ¿vale? Que son más actuales y evidentemente les cuesta más regalar esos juegos que un juego de NES que su vida útil ya ha pasado hace mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, la cosa es, a lo que vamos, el DRM de Nintendo, si no sabéis qué es el DRM, es la conexión permanente que tiene que tener la consola al online, ¿vale? A internet. Entonces, para jugar a los juegos de NES que regalan, de hecho regalan unos 20 juegos, bueno, lo tengo aquí por aquí, por cierto, sin más, que no me cuesta nada, la noticia lo he sacado de Vandal.es, no sé si es .com, perdón. Y la cosa es que regalan, sí, yo creo que son, bueno, Ballon Fight, Baseball, Donkey Kong, bueno, Doctor Mario, hay un montón de juegos que regalan aquí, ¿vale? Y la cosa es que tú, cuando pagas el online, recibes esos juegos, como la Play y la Xbox, pero mínimo tienes que estar una vez a la semana conectado a internet para poder jugar a esos juegos. Si no, la verificación en internet no se hace y es como si no hubieses pagado el online, ¿vale? La cosa es que si comparamos esto con la competencia, la competencia tienes que estar siempre, siempre conectada a internet, ¿vale? Para jugar. Y eso no es que me parezca correcto, para nada, no me parece nada correcto. Y, en cambio, los de Nintendo tienes que estar una vez a la semana conectado mínimo a internet, que evidentemente, comparándolo con la competencia, es mucho mejor una vez a la semana que estar constantemente conectado a internet. Pero, ahora le voy a poner un pero, y voy a daros dos razones, para mí, bastante importantes, por las que este DRM en concreto de Nintendo no tiene mucho sentido. La primera de ellas es que los juegos que se regalan, como he dicho antes, son juegos muy antiguos, que ya han pasado 20 años, 20 y pico años, y que su vida útil en el mercado, ¿vale? Natural, vamos a decir, ya ha pasado. Ya ha pasado. Evidentemente, su vida útil, están reutilizando ese producto para venderlo en las tiendas online. Eso sí que está pasando, ¿eh? Que están reutilizando esos productos. O sea, que sacan 5 o 10 euros por cada juego de esos ahora en la tienda online, sí es verdad. Pero su vida útil natural, ¿vale? Cuando salió en su día, cuando salió, ¿vale? Ya ha pasado. Nadie va a comprar en físico esos juegos. Su vida útil ya ha pasado. Entonces, regalarlo en el online de Nintendo, el costo, lo que les cuesta regalar, es nada. Es nada. Lo que están sacando ahora con la tienda digital es como un extra, ¿vale? Pero su vida útil ya ha pasado. Entonces, lo que les cuesta regalar ese juego es cero, ¿vale? Entonces, comparando con la competencia, regalar juegos de Play 3, Play 4 o Xbox 360, Xbox One, evidentemente, regalar un Destiny 2, por ejemplo, que han regalado en la Play, por poner un ejemplo, o un Dr. Mario, porque lo he leído ahora en un momento, ¿vale? Entenderéis que a Sony le cuesta mucho más regalar ese Destiny 2, porque ese Destiny 2 todavía sigue vendiendo unidades, ¿vale? Evidentemente, el Destiny tiene como otro objetivo. Ha sacado el Season Pass, DLCs, entonces, regalando por PlayStation Plus, incentiva que compren los DLCs. Bueno, eso ya es otras estrategias y tal. Pero bueno, me refiero que cuesta mucho más regalar un Destiny 2 que regalar un Dr. Mario, por poner un ejemplo. Entonces, el hecho de tenerte atado con el DRM, ¿vale? A un producto que su vida útil ya ha pasado, pues no tiene mucho sentido. O sea, dale un poco de campo ancho, o sea, banda ancha, perdón. Dale un poco más de banda ancha a la gente que tiene tu consola, ¿vale? Hazle un pequeño favor y ya que regalas juegos que ya son bastante antiguos, déjales por lo menos más tiempo sin DRM. Por ejemplo, conectarse una vez al mes mínimo, pues me parece correcto, ¿vale? Me parece correcto. Pero una vez a la semana, aunque sé que es una semana, o sea, que es bastante tiempo, pero aún y todo... ¡Ah! Hubiera preferido que hubiera sido una vez al mes. Que lo veo más lógico una vez al mes. Para comprobar al mes que tienes ese producto, el online de Nintendo. Lo veo mucho más lógico que una vez a la semana. Ya os digo, porque son juegos muy, muy antiguos. Entonces, el hecho de que pongan este límite hace que, no sé, que no entiendan mucho la decisión que han tomado. Pero bueno, sin más. Y el segundo punto, el segundo punto es que las consolas, bueno, en este caso, la Switch, comparado con la Play y con la Xbox, tiene un factor súper importante y que afecta directamente a esta decisión que han tomado con el DRM. Y es que la Switch es la consola más portable de las tres. Evidentemente es una consola de sobremesa, pero también es una consola portátil. Y la gente, de hecho, yo por las opiniones que leo y la gente como juega en la Switch, juega mucho más portátil que en sobremesa. Y eso quiere decir que si un día tú te vas de vacaciones, es mucho más probable, pero muchísimo más probable, que te lleves tu Switch que tu Play o tu Xbox. Entonces, esto no es una excusa para quitarle culpa a la Xbox y a la Play. Para nada. La cosa es que no entiendo este DRM en Nintendo. Si me regalas, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, pues digo, ah, vale, espera, ahora entiendo que tengas que estar conectado, porque Nintendo quiere asegurarse que tengas el producto comprado, el online de Nintendo comprado. Lo entiendo, porque es que Breath of the Wild es un producto que todavía sigue en su vida útil, todavía sigue vendiendo, todavía sigue generando dinero para Nintendo. Y entonces, evidentemente, el meterlo en el online y evidentemente el no tener DRM hace que el peligro de pirateo, de pirateo me refiero a, por ejemplo, compras un mes de online y luego ya no te conectas nunca más y evidentemente no puede comprobar internet, no puede comprobar tu consola y no puede saber si tienes todavía el online o no tienes. O sea que es más fácil trampear tu consola si no estás conectado a internet, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pero claro, eso pasaría con juegos actuales, un Mario Kart, un Luigi Mansion, por ejemplo, del nuevo que va a salir o cualquiera de estos, ¿no? Pero en un juego de hace 20, 20 y pico años, no sé, o sea, ya has sacado todo el partido que has sacado a esos juegos. Confía un poco en la gente, confía, dales como un margen de confianza a la gente que ha comprado tu producto y déjales un poco, vamos, hazles el favor de dejarles sin DRM, por ejemplo, ¿no? Para mí, esto es, ya digo, mi opinión. Evidentemente, si nos ponemos objetivos, el DRM de Nintendo es muchísimo mejor que el de Sony o Microsoft, pero muchísimo mejor, porque Nintendo solamente te pide una vez a la semana estar conectado, mientras que Sony y Microsoft te piden permanentemente estar conectado. Yo, por ejemplo, he tenido días que ha hecho Tormenta, que ha hecho no sé qué o lo que sea, y tengo yo la Play encendida y no tengo internet y no he podido jugar a los juegos que me han regalado en PlayStation Plus o en el Gold. Y claro, eso a Nintendo, por ejemplo, no le va a pasar. Entonces, objetivamente, Nintendo tiene un online más barato, tiene DRM cada semana, ¿vale? Y luego, bueno, extras como guardados en la nube y eso que tienen también los demás. Entonces, Nintendo en esos aspectos sale ganando, pero ya os digo, no me parece correcto en la situación... O sea, por cómo es la consola de Nintendo, ¿vale? Y los juegos que se regalan. Ya os digo, si fueran juegos actuales, lo entendería perfectamente, porque quieren asegurarse de que la gente tenga pagado el online, porque son juegos que si no metes en el online, o sea, como juegos gratuitos, generarían dinero, ¿vale? Entonces, en este caso, no veo lógico los juegos que se regalan. Y porque Nintendo Switch es una consola totalmente portable y que lo llevas a cualquier sitio que vayas de viaje o de no sé dónde, o yo qué sé, o te vas al monte. Bueno, en el monte tampoco vas a poder usar el cargador, pero ya me entendéis, ¿no? Que es muy portable y es más propenso a llevarlo de viaje que la Play o la Xbox, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros me diréis, yo os he dado las dos razones principales por las que veo que no tiene mucho sentido el online de Nintendo, aunque, bueno, siendo objetivos, son más flexibles que la Xbox y la Play, ¿vale? Otra cosa que no entiendo, que ya no entra dentro del vídeo, pero es que cuando se te caduque tu online de pago, todas las partidas online que tienes guardadas se te borran automáticamente, si no renuevas. O sea, imagínate que, por ejemplo, acabas tu contrato de online, ¿no? No puedes pagar por lo que sea un mes el online y al mes siguiente ya, pues, cobras o encuentras un trabajo o lo que sea y puedes volver a pagarlo. Joder, dale un margen de espacio, de tiempo, para no borres enseguida todos los datos, ¿sabes? Es como... imagínate, ¿no? O sea, yo qué sé, por poner un simil. Tienes una pareja, ¿sabes? Tienes X cosas y un día te enfadas con la pareja y dices, pues yo corto y a todo va por saco. Y sin pensarlo, o sea, sin pensártelo ni nada, dices, todo lo que tengo en casa, ¿vale? Voy a echarlo toda a basura. Y al día siguiente, por lo que sea, pues, yo qué sé, se te ha pasado la rabieta y volvéis. Pero todo lo que está en casa se ha echado a la basura, ¿no? No tiene sentido, o sea, da un margen de uno, dos, tres meses y di, mira, si en tres meses no has pagado el online de nuevo, te borramos. Pero, ostras, al día siguiente de acabar el contrato, que se borre las partidas guardadas y tal, uff, no sé, me crea un estrés ahí que te cagas. Entonces, bueno, pero bueno, esto es otro tema diferente, ya hablaremos en otro vídeo si queréis, lo que sea. Vosotros ponedme en los comentarios a ver qué opináis sobre este caso en concreto y qué opináis en general. Yo ya os he dicho, como si somos objetivos, Nintendo es más flexible que la competencia. Si somos subjetivos, Nintendo tiene una consola mucho más portable y regala juegos mucho más antiguos. Entonces, pues bueno, aquí ya entra la opinión de cada uno. Es casi imposible ser objetivos, ¿no? Porque si somos objetivos, nadie se debería de quejar a Nintendo ahora mismo. Porque la competencia hace lo mismo, es más cara, regalan mejores juegos más actuales, me refiero. Pero, o sea, no, mejores juegos no está bien dicho, es fallo mío, más actuales. Pero bueno, o sea, ya veis, o sea, yo intento siempre dar una parte objetiva y evidentemente mi opinión después que es subjetiva, ¿vale? Así que nada, nos vemos en otro vídeo, ya sabéis, like favoritos si os ha gustado, compartidlo por ahí y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós.